Mira, Mary Lady se ganó. Ah, bueno, se ganó. Se ganó. Por terminar en primer lugar en esa carrera, 30 mil dólares. ¿Cuánto es? En el sentido general. 30 mil. Por terminar en primer lugar en esa carrera. Ok. Se ganó 30 mil dólares. ¿Ah, cómo está el dólar? Y Fioraliza Cofill se embolsilló, y Cofill se embolsilló 12 mil dólares. Mira, Henry sumando ya. 30 mil dólares para Mary Lady Paulino por terminar primero. Y 12 mil dólares para Fioraliza por terminar segundo. Pero Mary Lady ya se había embolsillado 30 mil dólares por su participación. Y Fioraliza Cofill, 17 mil 500 dólares. Espérate, espérate. Usted suena 30 mil. 30 mil. Más 30 mil, son 60 mil dólares que se ganó Mary Lady por su participación en esta carrera. Ah, pero no son tanto. 60 mil dólares. No son tanto. Por su participación en esta temporada en la Liga Diamante. Y Fioraliza Cofill, 29 mil 500 dólares. No son tanto. No son tanto. Ya, Fioraliza. Mira, no son tanto. 3 millones, 3 millones, 3.3. Fioraliza, todo aquel que la pudo ver, antes de ir a esa carrera de diamante, que esa foto, que la cuiden. Un millón punto 6. Casi nada. Casi nada. Fioraliza no vuelve para Guaymate, señor. Tanto que me la criticaron. Fioraliza, Fioraliza Cofill. Y de perseguir su sueño y su objetivo. De lograr a un gran extranjato como ella y Mary Lady han estado haciendo los últimos días. Creo que es algo que debemos de valorar y apreciar de ella. Y, como dije la semana pasada, a esas dos mujeres, cuando ven a la República Dominicana, creo que los municipios y las ciudades cabeceras donde yo vivo deben de recibirla en grande. Porque lo que ellos han hecho este año en el deporte, en las disciplinas de atletismo, ha sido fenomenal y se merecen de que se reciban en grande como ellas son. Orgullo dominicano. Sí. Mary Lady Paulino y Fioraliza Cofill deben ser recibidas en el Palacio Nacional por el presidente Luis Avilares. Con güira y tambora. Mira, de verdad que eso que tú dices es muy importante porque Fioraliza, con todos esos ataques que tuvo en las redes sociales, podía en un momento dado... Bajarle la moral. No, y podía, ¿cómo te digo? Desconcentrarse y ponerse a pensar, porque hay un ser humano. Bueno, o sea, hay veces que la gente cree que los deportistas no sufren y no tienen corazón. Ellos tienen corazón igual que uno. Y cosas así le afectan a veces, pero gracias a Dios que ella se mantuvo enfocada y no se desenfocó nunca en que dijeran que ella era un hombre, que ella no era dominicana, que era haitiana. Ella obvió todo eso y siguió y miren los resultados donde está hoy. De verdad que sí, eso es importante. Y un ejemplo para los otros deportistas que a veces, cuando hablan algunas cosas de ellos, se desenfocan. Usted no debe desenfocarse nunca. O sea, que hablen, que digan, hable y diga con los hechos. Ella ahora mismo, toda esa gente que dijeron que ella era un hombre, que ella era haitiana, mírenlo ahí, con eso es que ella tiene que hablar ahora mismo. Mira, Jerry, háblame de las reinas del Caribe, Jerry.